El Gobierno Municipal ha mostrado su repulsa por la decisión de la Junta de Andalucía de retirar los 5 millones de euros de la ITI, de Santi Petri, y que se ha dado a conocer en el seno de la Comisión Participativa de la ITI. El alcalde ha tildado esta decisión de miopía política terrible y ha aclarado que van a reclamar una reunión con el vicepresidente de la Junta, ya que se ha tomado una decisión, según ha dicho, contra el motor económico de esta provincia, que es el modelo turístico de Chiclana. Saludos, bienvenidos a este espacio dedicado a la información donde les vamos a dar cuenta de las noticias más destacadas de Chiclana. Comenzamos con los titulares. El Gobierno Municipal ha mostrado su repulsa por la decisión de la Junta de Andalucía de retirar los 5 millones de la inversión territorial integrada de Santi Petri y que se ha dado a conocer en el seno de la Comisión Participativa de la ITI. El alcalde ha tildado esta decisión de miopía política. El delegado de Medio Ambiente, Roberto Palmero, ha visitado las instalaciones del Grupo TML. Esta empresa chiclanera ha creado un punto de limpio móvil que se distribuirá entre distintos municipios del entorno y de otras regiones del país como Galicia. La Junta ha asegurado que espera más de un 73% de ocupación hotelera en la provincia para este puente. No obstante, ha recordado que se trata de una cifra inicial a la que habrá que añadirle las reservas de última hora. La campaña de Navidad en el comercio se desarrollará del 10 de diciembre al 4 de enero. Durante esos días, las compras superiores a 30 euros en los establecimientos adscritos a esta iniciativa optarán a un premio que superará los 7.500 euros. Como les decíamos, el Gobierno Municipal ha mostrado su repulsa por la decisión de la Junta de Andalucía de retirar los 5 millones de la inversión territorial integrada de Santipetri y que se ha dado a conocer en el seno de la Comisión Participativa del Haiti. El alcalde ha tildado esta decisión de miopía política. El alcalde de Chiclana, José María Román, ha comparecido junto a la primera teniente de alcalde y delegada de Urbanismo, Ana González, y la portavoz del Gobierno y delegada de Proyectos, Cándida Verdier, para mostrar su repulsa y rechazo a la decisión de la Junta de Andalucía, gobernada por PP y Ciudadanos, de retirar los 5 millones de euros previstos en la Haiti de Cádiz para el desarrollo del poblado de Santipetri. Una decisión que, según el regidor chiclanero, supone un duro golpe para el desarrollo de este enclave y para el crecimiento económico de Chiclana. Y con un tema muy grave. Yo, antes de las elecciones, hice una revisión del conjunto de gestiones que habíamos conseguido, que habíamos cerrado con la Junta de Andalucía, para que todo el mundo supiera y tuviese conocimiento de la ingente cantidad de dinero que había gestionado para poder invertir en estos próximos cuatro años, en los que ya nos encontramos. Lo dije antes de las elecciones, a la espera del resultado electoral, pero en conciencia de qué podía ocurrir con el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía. En conciencia de qué podía ocurrir con la actitud del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía. Al final, pues, la experiencia me ha demostrado que hice bien en contar lo que había porque podía ocurrir que alguna cosa se perdiera por el camino. Ayer, por la tarde, hemos tenido la muy desagrable noticia de cómo la Junta de Andalucía ha decidido quitar la ITI de Santipetri. Y le quita la ITI de Santipetri bajo el argumento de que hay un conograma no factible y no hay un compromiso expreso del Ayuntamiento de que eso se pueda hacer. Cuando se acude a esa terminología, ya está dicho casi todo. Como alcalde, escribía que me parece de una miopía política terrible, de falta de nivel político a la hora de tomar decisiones sectarias, de sectarismo, decisiones partidistas. ¿Por qué? Porque un Gobierno tiene la obligación de procurar el desarrollo del territorio y no de limitar el desarrollo. Pero hay que destacar que no es el primer caso de revés del Gobierno autonómico con Chiclana, puesto que hay que recordar que lo mismo ha sucedido con los 1,2 millones de euros de la convocatoria de Ciudad Amable para el proyecto de reconversión de la carretera de Molino Viejo, los 1,4 millones de euros para barriadas vulnerables o puertos de Andalucía. El primer edil chiclanero ha asegurado que exigirán la corrección de estas decisiones y para ello solicitará por escrito una reunión con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, ya que se ha tomado una decisión, según ha dicho, contra el motor económico de esta provincia que es el modelo turístico de Chiclana. La presidenta de la Diputación, Irene García, ha acreditado la solvencia de la Cámara Provincial en sus 40 años de servicio en democracia y ha reivindicado más financiación y menos tutelas durante el acto institucional con motivo del Día de la Constitución para conmemorar las elecciones municipales de 1979 de las que surgió la primera Corporación Provincial en Democracia. Gervasio Hernández Palomeque, Alfonso Perales, Jesús Ruiz, Rafael Román, Francisco González Cabaña, José Loaiza e Irene García. Sus nombres presiden los diferentes mandatos de la Diputación Provincial de Cádiz desde la recuperación democrática desde 1979 hasta la actualidad. A ellos y a las diferentes corporaciones se ha dedicado el acto institucional celebrado en el Salón Regio del Palacio Provincial con motivo del Día de la Constitución. Personifican 40 años de servicio público que, a juicio de la actual presidenta Irene García, han demostrado la madurez de la Diputación, su decisiva intervención en el progreso económico y el benestar de la sociedad, su papel de dique frente a la amenaza de la despoblación en el medio rural o su capacidad como caja de resonancia de las reivindicaciones de municipios y sectores económicos. Lo ha hecho desde el punto de vista social, económico, cultural, educativo. Y lo ha hecho también esta Diputación respondiendo de forma creciente a las demandas y a las necesidades planteadas desde nuestro propio entorno social. Sirva como ejemplo que el presupuesto de este ejercicio del año 2019 es nada más y nada menos que 1.510% superior al de 1979. Es decir, que el volumen de recursos económicos que hoy gestionamos es 15 veces superior al de hace 40 años. Esta Diputación no podía permanecer ajena a esa realidad de cambio constante de nuestra provincia. De hecho, creo sinceramente que ha sido un actor imprescindible para comprender mucho de los avances logrados y en la mayoría de los casos incluso yendo más allá de la literalidad de la nómina de todas sus competencias. Antes de exponer estas reflexiones, Irene García impuso la insignia de oro de la Diputación de Cádiz a quienes la precedieron en la presidencia de la Corporación Provincial. En el acto se recordó la trayectoria del ya fallecido Alfonso Perales, presidente de Diputación de 1983 a 1987 y de 1987 a 1989. Perales ya fue reconocido a título póstumo como presidente en horario de Diputación, la misma distinción que recibió Francisco Cosío Ochoa, presidente de la Diputación de Cádiz en julio de 1936, quien fue detenido por los suplevados que secundaron el golpe militar que acabó con la Segunda República y cuyo cadáver aún no ha sido recuperado. Gervasio Hernández Palomeque, primer presidente de la Diputación de Cádiz, tras la recuperación democrática, recordó precisamente que hace 40 años les llamaban los rojos y expresó fragmentos de su discurso de investidura pronunciado en 1979. Desearía sólo que mis palabras pudieran servir de vehículo adecuado para hacerles llegar a todos lo que nuestro interior se configura ahora como una amalgama tensa y esperanzada de responsabilidades asumidas, decisiones firmes e ilusiones más o menos utópicas, pero conscientes. En primer lugar, la responsabilidad es servir desde aquí a los supremos intereses que configura el bien común de toda esta nuestra provincia, desde el Guadiaro a Dalgualquivir, desde la costa a la sierra, pasando por aquellos nuestros queridos pueblos que constituyen la frontera de Gibraltar, de toda nuestra querida Andalucía, de la sierra y de todo el territorio, responsabilidad que asumimos de embellecer, ejerciéndola dignamente, esa alta misión que se expresa con esa tan deteriorada palabra de la política. Irene García clausuró el acto institucional reivindicando la necesidad de fortalecer sus competencias, mejorar su financiación y garantizar su autonomía, en beneficio de los servicios públicos dedicados a los municipios y a la sociedad de la provincia de Cádiz. El delegado de Medio Ambiente, Roberto Palmero, ha visitado las instalaciones del Grupo TML. Esta empresa chiclanera ha creado un punto limpio móvil que se distribuirá entre distintos municipios del entorno y de otras regiones del país, como Galicia. El delegado municipal de Medio Ambiente, Roberto Palmero, ha visitado las instalaciones de la empresa Grupo TML, entidad que ha creado un punto limpio móvil. Desde su fabricación, este producto se ha vendido en la zona, tanto en Chiclana como en localidades de los alrededores, y en pocos días llegará a Galicia. Aparte de los negocios que ya venía desarrollando en otros ámbitos y de cerrajería, ha empezado a desarrollar desde para el Ayuntamiento de Puerto Real, y ahora como nos estaba contando, para Ayuntamientos en Galicia, para Ayuntamientos en Galicia, este tipo de puntos limpios móviles, que no es más que una adaptación a la gran demanda que está teniendo ahora, el tema del reciclaje por parte de todos los municipios. Nosotros allí mismo inauguramos nuestro tercer punto limpio fijo en la ciudad, y lo que nos está presentando es unas soluciones personalizadas a lo que piden los municipios, tanto esto que estamos viendo aquí, que es para Galicia, como pequeños puntos limpios para educación ambiental para colegios, como otro tipo de desarrollo que están haciendo, que además el valor que aportan, más allá de que están hechos en Chiclana, que siempre es un valor, el valor que aporta es la personalización y la adaptación a las necesidades del municipio. Esta iniciativa nació por un cliente que nos llamó y necesitaba un punto limpio móvil, se lo desarrollamos y a partir de ahí ha salido una serie de instituciones a nivel nacional que están empezando a demandar este producto, que no es otro que acercar el reciclaje, el tema ambiental y la conciencia de las personas, acercarlo cada vez más al ciudadano. Vemos en muchas ciudades, como aquí en Chiclana, los grandes contenedores, que son de reciclaje, quizás lo mismo, pero de gran volumen, que no pueden llegar casi a la puerta del ciudadano. Con esto sí queremos dar un paso al frente y un paso adelante, para que este punto limpio se acerpe un poquito más. El punto limpio de un contenedor grande, bueno, pues tiene que ser movido por un trailer, un camión de grandes dimensiones y esto con un utilitario, pues un día por la mañana se puede poner, hablo de Chiclana, en la barriada del campo de fútbol, que por la tarde se puede llevar a la barriada a las bolas y acercamos a todo el mundo el punto limpio que el reciclaje, como digo, sea más próximo. El grupo TML es una empresa dedicada al metal. De esta forma trabaja galvanizados, cortes, plegados, estructuras, cerrajerías, remolques y enganches. Además, cuenta con un personal altamente cualificado, capaz de combinar las más modernas tecnologías con los métodos clásicos de producción. Su departamento de OT e Ingeniería ofrece el apoyo técnico necesario para llevar a cabo cualquier tipo de fabricación. Esta entidad lleva más de 30 años de experiencia al servicio de la industria del remolque y de los enganches para el automóvil, asesorando personalizadamente a todos aquellos que necesitan proveerse de este tipo de sistema para el desarrollo de su labor profesional. Señalar también que en la fabricación de algunos de sus productos intervienen personas discapacitadas porque, según han señalado, apuestan por la inserción laboral de este colectivo. La Junta de Andalucía ha asegurado que espera más de un 73% de ocupación hotelera en la provincia para este puente. No obstante, ha recordado que se trata de una cifra inicial a la que habrá que añadirle las reservas de última hora. La Junta de Andalucía ha señalado que la estimación con la que cuenta actualmente la Consejería de Turismo apunta a que el grado de ocupación esperado para los establecimientos hoteleros de la provincia de Cádiz en el puente del 6 al 9 de diciembre estará por encima del 73,6%, lo que la coloca por encima de la media andaluza que se sitúa en el 70,9%. El delegado de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local de la Junta en Cádiz, Miguel Rodríguez, ha manifestado que esta previsión pone en evidencia que la provincia es un destino tremendamente atractivo para el visitante, consolidado y con potencial para ser aún una marca más fuerte. No obstante, ha recordado que se trata de una cifra inicial a la que habrá que añadirle las reservas de última hora. Son datos que además reforzan la posición que tiene Andalucía dentro del turismo nacional. Ha dicho que esta provincia es un destino preferente, con una oferta amplia, lo que garantiza buenos resultados en estos cortos periodos festivos, según ha añadido Rodríguez, que ha afirmado que va a tener reflejo en el empleo y en la recaudación. Además, ha destacado que la percepción del 93% de los empresarios gaditanos es que su situación actual es igual o mejor respecto a la misma temporada del año anterior. Cándida Berbier ha tomado posesión como senadora por Cádiz. La secretaria general del PSOE de Chiclana ha destacado que es un orgullo representar a este partido y a los gaditanos y gaditanas en la Cámara Alta y ha añadido que aportará cuanto pueda por la consolidación del Estado de Bienestar y reivindicará, según ha dicho, aquellas cuestiones de interés para la provincia de Cádiz y para Chiclana. Cándida Berbier ha tomado posesión como senadora del PSOE por la provincia de Cádiz este martes 3 de diciembre con motivo de la Constitución de las Cortes Generales. En este sentido, Cándida Berbier, que ha prometido su cargo durante la Constitución del Senado, ha agradecido el apoyo que el pasado 10 de noviembre recibió del PSOE en la provincia de Cádiz y que le ha permitido formar parte de esta nueva e ilusionante etapa con el objetivo de trabajar por el interés de todos los españoles y en especial por los gaditanos y, por supuesto, los chiclaneros. Ahora comienza una nueva legislatura en la que, según ha asegurado, trabajarán al 100% por las personas con corazón y responsabilidad y ha añadido que desde su escaño en el Senado aportará cuanto pueda por la consolidación del estado del bienestar y reivindicaré aquellas cuestiones de interés de la provincia de Cádiz en general y de Chiclana en particular. Ha terminado diciendo que es un orgullo afrontar este nuevo reto que compaginará con la política local y que ahora toca seguir trabajando para llevar a cabo acciones positivas por la provincia, tal y como ha sucedido con la eliminación del peaje del AP4 hasta Sevilla, que será una realidad a principios del próximo año. La Seguridad Social ha informado que ha enviado sus informes de vida laboral y bases de cotización a 522.549 trabajadores en Cádiz. Los que han dado su teléfono a la Seguridad Social han recibido un SMS y el resto recibirá el informe por carta. La Tesorería General recuerda la necesidad de comprobar que los datos de la vida laboral y bases de cotización se corresponden con los periodos en que se ha cotizado y las bases por las que se ha hecho. La Tesorería General de la Seguridad Social ha enviado a lo largo del mes de noviembre los informes de vida laboral y bases de cotización a los trabajadores y trabajadoras que han estado algún día de alta en la Seguridad Social en los años 2017 o 2018. En el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se van a enviar casi 4 millones de comunicaciones y 522.549 en esta provincia. En el conjunto de España van a recibir su informe de vida laboral y bases de cotización 22 millones y medio de trabajadores y trabajadoras. Al igual que en campañas anteriores, los informes se remitirán en papel al domicilio del trabajador si no consta en la base de datos de la Seguridad Social, su teléfono móvil, y el resto recibirá un mensaje por SMS informándole de que lo tienen disponible en la sede electrónica de la Seguridad Social. En el servicio, comunicación de vida laboral y bases de cotización a los trabajadores del apartado Ciudadanos Informes. Primero porque los datos con los que estamos manejando son datos fundamentales para las prestaciones, como pueden ser las prestaciones por jubilación, como puede ser la paternidad, la maternidad, etc. Y otra razón por la cual la campaña consideramos que es bastante importante es porque la cuantía de las pensiones se van a corresponder precisamente con esa base de cotización y con los años que ha cotizado. Con lo cual nos parece que es muy importante que la persona, la gente, cuando reciba la vida laboral y la base de cotización la compruebe, compruebe que los datos están correctos, que están bien, que todo está bien, y si no, pues que lo pueda reclamar porque va a influir mucho, ya os digo, en derechos tan importantes como estos. Ha habido un envío masivo de SMS en toda España y la gente ha empezado a pensar que podía tratarse de un bulo, de un spam, de… claro. Y la gente ha recibido de buenas a primeras un SMS diciendo ya tiene usted disponible su vida laboral, pues hacia este enlace, claro, en el momento que te dicen este enlace me van a robar los datos, van a pensar que esto es algo, algún virus malicioso o algo por el estilo. Entonces, bueno, pues ha habido ese bulo y hemos tenido un poco que salir al paso para decir que no, que realmente somos nosotros. La Seguridad Social recuerda a los trabajadores la necesidad de comprobar que los datos de su vida laboral y bases de cotización se corresponden con los periodos en que han cotizado y por las bases que lo han hecho. Estos datos son fundamentales a la hora de recibir prestaciones como, por ejemplo, en el caso de las pensiones de jubilación u otras prestaciones como maternidad o paternidad, cuya regulación exige unos periodos mínimos de cotización. Además, la cuantía de las pensiones se corresponde con las bases de cotización y el número de años cotizados. En concreto, en el informe de vida laboral y bases de cotización vamos a encontrar los días que hemos estado en alta en cada uno de los ejercicios, las situaciones de pluriempleo y pluriactividad, coeficiente a tiempo parcial, si lo hay, y convenio colectivo que ampara en cada situación. Esta última es una de las novedades de esta campaña. El Partido Popular de Chiclana se ha referido a las cifras del paro correspondientes al mes de noviembre que se dieron a conocer en el día de ayer y han destacado el crecimiento en casi 1.400 personas desempleadas desde el mes de julio. La formación popular ha destacado que desde julio, donde había 9.097 personas registradas en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo, se ha pasado a las 10.496 personas desempleadas tras el cierre de noviembre. Los populares han solicitado al gobierno local que tome medidas para revertir la situación y reducir estas cifras. Con respecto a la subida registrada en noviembre, la mayor parte correspondiente al sector servicios, los populares han recordado que ya han indicado en otras ocasiones que desde la administración local ha de trabajarse para que Chiclana sea atractiva para la industria y para eso, según aseguran, es necesario garantizar el suministro eléctrico y nuevas infraestructuras. Continuamos con otro asunto. El primer encuentro solidario Refugio Quimba se celebrará el próximo 15 de diciembre. La cita servirá para conmemorar el 147 aniversario de la entidad y dará comienzo a las 11.30 de la mañana en el Centro Vox. La delegada municipal de Salud, Pepa Vela, y las representantes del Refugio Quimba, Nieves Orellana y María Luisa Virúes, han presentado el primer encuentro solidario Refugio Quimba, que se desarrollará el próximo 15 de diciembre a las 11.30 de la mañana, estando previsto el inicio desde la explanada del Centro de Iniciativas Juveniles Vox. Todo ello para dar un paseo por las salinas de Chiclana, un evento que servirá para conmemorar los 147 años que cumple la entidad. Los participantes podrán asistir con sus mascotas y podrán inscribirse previamente o el mismo día del evento en el lugar de salida hasta las 11.30 de la mañana, en el mismo sitio donde darán los tiques de consumición que habrá después de la marcha. Porque este próximo día 15 se va a realizar una marcha solidaria para recoger fondos para esta buena labor que están haciendo. Aquí en Chiclana, como bien sabemos, es una ciudad de acogida y solidaria. Tenemos varias entidades que también trabajan por la protección de estos animales y bueno, de ellos un buen ejemplo también estas mujeres que día a día trabajan a favor de que estos animales no sufran, de que tengan una calidad de vida notable y que sean felices en definitiva, porque hay que protegerlos y hay que darle muchísimo cariño, que es lo importante, porque son animales de compañía maravillosos. Todo aquel que tenga un perro, un gato o cualquier otro animal de compañía sabe de lo que estamos hablando. Que casualmente es la más antigua de toda España, de hecho parte de la actividad que se va a celebrar el día 15 es para celebrar los 147 años de la protectora, que es la primera de toda España y parte de muchas que se han originado en Europa. Queríamos mostrarle a la población de Chiclana y a quien nos escuche el trabajo que nosotros realizamos allí, que es precisamente de recolocación, readaptación y mostramos también a todos los ciudadanos la labor que hay que realizar cuando vemos algún animal en mal estado. Hay que denunciar, porque parte de nuestras instituciones parece que todavía no se han enterado de la situación tan calamitosa que en España se está originando con los animales, principalmente con los animales de compañía. Cabe recordar que la Protectora de Animales y Plantas de Cádiz fue fundada el 18 de mayo de 1872, siendo por consiguiente la más antigua de España y sirviendo de modelo para otras, tanto en territorio nacional como en otras ciudades como París, Londres o Ámsterdam. Desde aquella fecha y después de muchos avatares históricos y sociales, esta Protectora de Animales y Plantas no ha dejado ni un solo día de trabajar tanto dentro de su refugio en Chiclana como con administraciones, organismos privados y fuerzas de orden público para mejorar y dar visibilidad a la vida de tantos animales en situación de abandono y maltrato que actualmente, y a pesar de los avances que en materia legislativa existen en nuestro país. Cuenta con 500 socios y más de una veintena de voluntarios. Además, la línea que se sigue para buscar adopciones son principalmente a través de las organizaciones que colaboran con ellos desde otros países como Bélgica, Alemania o Luxemburgo. La campaña de Navidad en el Comercio se desarrollará del 10 de diciembre al 4 de enero. Durante esos días, las compras superiores a 30 euros en los establecimientos adscritos a esta iniciativa optarán a un premio que superará los 7.500 euros. La campaña de Navidad en el Comercio, esta Navidad regala en Chiclana el Árbol de las Ilusiones, se desarrollará del 10 de diciembre al 4 de enero. Así lo han anunciado el delegado municipal de Fomento, Adrián Sánchez, el delegado municipal de Fiestas, José Alberto Cruz, el presidente de la plataforma Vive Chiclana, Francisco Javier Díaz y la representante de Tricultura Eventos, Cristina Clavaim. La novedad de este año será la zona infantil, que estará ubicada en la calle La Fuente. La novedad de este año va a ser una zona de ocio infantil donde podremos dejar a nuestros pequeños y en la que tendrá un precio simbólico de un euro y medio, media hora de estancia para que los niños, los más pequeños, nos dejen comprar de manera más autónoma, ya que todos sabemos las ilusiones que se guardan con respecto tanto a los Reyes Magos como al propio Papá Noel y que sin duda tenemos que seguir gestionando como padres y madres que somos. La verdad que además por comprar en nuestra localidad, en nuestro comercio local, la primera media hora de estancia en estas instalaciones de ocio infantil será gratuita para aquel que traiga un ticket de compra en nuestra localidad y esto estará citado en la calle La Fuente número 21 en las antiguas instalaciones del Mercado Santa Ana o del Circus recientemente. Ahí es donde tendremos también el Belén viviente. También por el hecho de que con esta campaña nos dimos a conocer en ese proyecto de unión de comercio, hostelería y ocio en Chiclana. Con lo cual venimos un año después a volver a poner encima de la mesa esa unión y ese trabajo en conjunto que hacemos comercio y hostelería. Para nosotros es muy importante esta campaña porque el lema de ella es esta Navidad regala en Chiclana el árbol de las ilusiones. ¿Por qué la denominamos el árbol de las ilusiones? Porque tenemos muchas ilusiones puestas en esta campaña desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista de que queramos a Chiclana, queramos a nuestro comercio, queramos a nuestra hostelería, nos ilusionemos con todo lo que se propone en nuestra ciudad. Al fin y al cabo, lo que decimos nosotros en nuestro mensaje que lo decimos siempre. La mejor manera de vivir Chiclana es disfrutándola. Por eso vive Chiclana. Entonces queremos que esa ilusión se transmita dentro de la ciudad. En cuanto a la campaña, ha señalado que desde el 10 de diciembre hasta el 4 de enero, todas las compras que se realicen en los establecimientos adheridos a la campaña y superen los 30 euros, participarán en un sorteo cuyo premio superará los 7.500 euros para gastar en los comercios de la ciudad. Será el día 4 de enero cuando se realice el sorteo, tal y como se realizó el pasado año, y se conozca así al ganador. También ha explicado que existe una fecha importante para Vive Chiclana, que es el 5 de diciembre, donde se colocarán los carteles de los comercios que participan en la campaña en el Árbol de las Ilusiones. Un acto que se desarrollará a las 9 y media de la noche en la Plaza Jesús Nazareno y donde actuará el Grupo Chiclana Canta. Les hablamos ahora de las previsiones del tiempo para mañana jueves, que permanecerá con cielos nublados con una pequeña probabilidad de lluvias hasta el 20% por la tarde-noche y temperaturas entre los 8 y los 18 grados. Según la Agencia Estatal de Meteorología, las precipitaciones se mantendrán durante toda la semana, excepto el sábado, que desaparecen. Y habrá alerta amarilla este jueves y viernes por vientos de Levante, Fuerza 7, en el oeste del Estrecho y Trafalgar. Pues estamos ya en los últimos instantes de este tiempo de noticias, pero antes hacemos un repaso de lo más destacado en los titulares. El Gobierno Municipal ha mostrado su repulsa por la decisión de la Junta de Andalucía de retirar los 5 millones de la inversión territorial integrada de Santipetri y que se ha dado a conocer en el seno de la Comisión Participativa de la Aiti. El alcalde ha tildado esta decisión de miopía política. El delegado de Medio Ambiente Roberto Palmero ha visitado las instalaciones del Grupo TML. Esta empresa chiclanera ha creado un punto de limpio móvil que se distribuirá entre distintos municipios del entorno y de otras regiones del país como Galicia. La Junta ha asegurado que espera más de un 73% de ocupación hotelera en la provincia para este puente. No obstante, ha recordado que se trata de una cifra inicial a la que habrá que añadirle las reservas de última hora. La campaña de Navidad en el comercio se desarrollará del 10 de diciembre al 4 de enero. Durante esos días, las compras superiores a 30 euros en los establecimientos adscritos a esta iniciativa optarán a un premio que superará los 7.500 euros. Es todo. Hasta aquí ha llegado este recorrido por la actualidad de Chiclana. Gracias por elegirnos para mantenerse informados y disfruten de lo que queda de jornada.